Bueno, la cabaleta Borrocharela acaba de partir, se acaba de firmar un acuerdo con Compostela. ¿Cómo cierra todo eso? Sí, la verdad que es más que importante, ¿no? Pero para llegar a Compostela con ese convenio que le dio el gobernador, hay que reconocer a los peregrinos que han hecho esto una constante durante todos los años. Y tuvieron que ver también con el proceso de la iglesia, ¿no? Este presente que más de 500 almas siempre han acompañado de esta peregrinación hicieron que la iglesia también profundice un esquema de reconocimiento en base a milagros de la obra de Borrochero y tengamos el primer cura santo del país y que tengamos el producto turístico religioso más importante del país con inversiones como es, obviamente, lo que hemos llevado adelante en Villa Curra Borrochero, que es el único parque temático religioso del país y seguimos con esa impronta. Y bueno, hay este nuevo convenio que nos va a dar posibilidad de que se despertice esa experiencia del camino de Santiago de Compostela. Podemos nosotros profundizar lo que va a ser el trabajo del camino integrador que va a tener involucrado a más de 25 municipios. Y ese camino integrador se va a involucrar, obviamente, también en el sector privado, porque no solamente el contexto religioso tiene que ir con los públicos, sino también con toda la oferta turística que vamos a tener para poder ofrecer en cada producto y cada 25 kilómetros que va a ser el pasaporte. ¿Eso se está trabajando con la gente de España? Sí, estuvimos realmente reuniones antes del convenio y posteriormente en lo que va a ser esa comisión de trabajo que va a venir a Córdoba. Bueno, para nosotros va a ser ir por el camino corto, ¿no? Porque ellos lograron un producto después de más de 50 años de trabajo, de situaciones de visibilizar cómo iba a salir impronta a esos caminos, porque hubo un proceso, ¿no? Espacios que estaban involucrados públicos y privados, de apropiaciones, de convenios. Entonces, creo que eso para nosotros va a ser muy favorable tener esa experiencia para aplicarla en todo el territorio, que es amplio, ¿no? Todo lo que ha sido el Camino Brochero en Córdoba ha impactado a muchos circuitos que son turísticos, a muchos conceptos que van a sumar al turismo religioso. También hay parques nacionales, incluso también de todo el desarrollo de lo que va a ser la peregrinación. Hay lugares realmente geográficos que nos van a ayudar a través de Brochero y de visibilizarlos a nivel internacional. Y bueno, como siempre decimos, Brochero sigue dando el trabajo a los cordoneses.